El que todos los equipos tuvieran una repartición justa, por ejemplo, de los ingresos de televisión, no es así en México, que los jugadores tuvieran derechos legales que fueran respetados, que no sucede, que el aficionado pagara por un espectáculo de mejor calidad, que tampoco sucede. Sí se ha mejorado, o sea, no estamos igual que hace 20 años, o incluso no estamos igual que hace 10 años, pero creo que estamos lejos, estamos lejos de que el fútbol mexicano sea un espectáculo digno y ejemplar. Revisamos también las transferencias más caras del fútbol mexicano, Cristian Benítez con 10 millones de dólares, Claudio López con 7 millones, Arquivaldo Mosquera 6 millones, Iván Zamorano 4 millones, Federico Insúa 3.5 millones de las más caras que han habido en nuestro país en el fútbol mexicano. Y hablamos también, Jorge, Carlos y Omar, de cómo Chivas ha logrado mantener esa mística, no sé si con los resultados, creo que ya no, de seguir teniendo a jugadores mexicanos, pero dándoles por lo menos esa oportunidad a la cantera también, que no ocurre en otros estados, en otros clubes. Y como comentamos también, y quisiera luego que abonáramos con el tema de San Luis, cómo logran rescatarlo y logran cambiar el equipo después de que les dan una verdadera patada a toda la directiva de Jaguares y dicen, aquí acaba su chamba de ustedes. La necesidad obliga, ¿no, Carlos? Sí. La necesidad de no cotizar, de no comprar tan caro. Un jugador mexicano está atasado en una determinada cantidad, pero cuando se trata de vendérselo a Chivas, pues obviamente el precio es mucho más alto. ¿Por qué? Pues porque Chivas solo necesita jugadores mexicanos. Entonces la necesidad, en un programa bien estructurado, que hizo en su momento Iván Cisniega cuando estuvo como director deportivo y que se mantuvo y que hoy se mantiene, el tema de las fuerzas básicas, creo que le ha dado muy buenos resultados. Pero sin duda la necesidad es lo que ha hecho que esto suceda. Pero yo creo que también lo han utilizado como pretexto, porque mira, también es cierto que Chivas es el equipo que más vende camisetas, que cobra mucho más por derechos de transmisión que cualquier otro equipo. Es decir... Y caro el estadio. El hecho de que sea un equipo de puros mexicanos dificulta contratación de jugadores. Pero es por mucho el equipo que más cobra en todos sentidos. En todos sentidos. Entonces ahí habría una compensación. Yo considero que el equipo de Chivas no puede seguirse escondiendo en el tema de que me salen muy caros los jugadores. En primer lugar, porque ya lo sabía. Y en segundo lugar, porque debe entonces de mantener, como lo ha hecho una buena cantera, buenas fuerzas básicas para reforzarse, cuesta más trabajo. Pero también tienes que gastar un poco de dinero en figuras mexicanas, porque si no... Dices, es que me las cobran muy caras. Sí, papito, pero tú estás cobrando cuatro veces más que diez o doce de los equipos por televisión y por transmisiones en Estados Unidos y vende más camisetas. O sea, hay que decirle al dueño del Chivas que no llore tanto y que mejor haga un buen trabajo. Él compró el equipo sabiendo que así funcionaba y ni modo, tiene que pagar las consecuencias porque no nada más es cobrar, también es pagar. Y no ha sido protagonista. Ya estamos por terminar, pero entremos con la Liga MX, ¿no? Con esos cambios de pronto en la mesa que ya hablamos de la piedad, hablábamos del Querétaro. ¿Cómo es que es una bolita mágica o el deseo de unos cuantos y cambia todo el panorama? No, mira, la Liga MX es, la verdad, es una utopía. Hablan de que tienen un código de ética y de que la afición y que... No respetan a la afición para nada, no la toman en cuenta para nada. Manipulan el arbitraje para tratar de que los juegos tengan... ¿Hay juegos comprados? ¿Juegos comprados? No sé si hay juegos comprados, pero estoy seguro de que en México no hay un fútbol honesto al 100%. Te lo puedo garantizar. Entonces, este... Pero más allá de eso, la Liga MX no ha mostrado ni con mucho justificado que se le llame así. Mandaron a hacer un proyecto como copiar a Liga Premier, se los presentaron y cuando lo vieron dijeron, ah, no, esto no lo vamos a hacer porque nos cuesta mucho dinero. Vamos a hacer una caricatura de esto que nos estás proponiendo, a la empresa que les cobró muchísimo dinero por hacerles un proyecto de una Liga nueva. En fin, yo creo que mientras no cambien la mentalidad de los directivos, mientras no se ajusten a las leyes de nuestro país, los directivos, mientras no aprendan que se pueden hacer las dos cosas, hacer un buen deporte y un buen negocio, nuestro fútbol va a seguir siendo, como yo le llamo, la Liga muy X. El modelo en el que está sustentado, que es el que un grupo de dueños hagan y deshagan a su antojo con el fútbol mexicano y cambien las reglas y pasen por encima de las reglas que ellos mismos impusieron. Por ejemplo, decir que un equipo, en el caso de recientemente del Querétaro, que un equipo que descienda, tiene que estar por lo menos un año en la división de ascenso. Y eso era una regla establecida. Sin embargo, en el receso de la temporada se juntan con nuevos dueños, nuevos inversionistas del Querétaro y le dan permiso de estar. Entonces, en realidad, el Querétaro no descendió. Entonces, la justicia deportiva no existe, porque tú puedes deportivamente descender, pero con dinero puedes mantenerte en la primera división. Y eso es gravísimo. El segundo punto es el jugador. El jugador en México es un futbolista que es muy bien pagado. Muy, muy bien pagado. Cuando llega a ciertos niveles ya en primera división. Es otra historia en la división de ascenso, es otra historia en la segunda división, es otra historia en la tercera división. Ahí son casos dramáticos. El espejismo hacia la primera división. La bolsa de valores del fútbol mexicano prefiere comprar acciones extranjeras antes de aprovechar el talento mexicano, que aspira casi desde el llano a las filas MX. Los promotores normalmente están asociados con los entrenadores y con los directivos. Entonces, cuando llega la temporada de ventas, tú vas a Argentina como promotor y le traes a tu técnico o a tu directivo un jugador. Y le dices, este jugador brasileño es una maravilla y cuesta 400 mil dólares. Entonces, se arreglan entre ellos, pero el jugador en realidad no costó 400 mil dólares. A lo mejor costó 50 mil. Es como el político que para construir un puente, dice que costó un millón de pesos el puente, pero en realidad costó 200 mil. Entonces, te quedas con 800 mil pesos que te repartes con la gente con la que estás coludida. Tema. La Liga MX y la Selección Nacional. El fútbol mexicano a nivel selección ahorita vive una situación muy rara, que no se había dado nunca. De repente se empezaron a dar exportaciones de jugadores mexicanos a Europa. Y ahora resulta que el 80% de la selección son jugadores que juegan en Europa. Xochitl no está jugando bien, Giovanni no está jugando bien, la defensa es lo más destacable, el portero, pero de medio campo para adelante no pasan por un buen momento. Entonces, ¿cuál es la situación? Que no entrenan juntos, que no están en buen nivel y que el entrenador da la impresión de que no tiene control. Para Víctor Edu, toda selección es un reflejo de cómo se encuentra su liga. Puedes cambiarle el nombre las veces que quieras a la liga, pero si de esencia es la misma basura, va a seguir siendo la misma basura. No podemos mantener, y lo comentábamos al inicio del programa, dos torneos mediocres y con dos liguillas un poquito más arriba de la mediocridad, porque finalmente nunca vamos a llegar a la excelencia. Y en el deporte, los que hemos hecho deporte, los que hacen deporte, los que conocen de deporte, normalmente lo hacen porque buscan la excelencia. Lograr la excelencia es mucho más que hacer negocio, y hoy no estamos buscando la excelencia en el fútbol mexicano. Omar Mendiburo, tu punto de vista y conclusiones, por favor. Pues mira, es muy sencillo. Yo creo que si nosotros buscamos el beneficio deportivo, el beneficio del negocio está dado, es inherente en ese beneficio deportivo. Lo que pasa es que los dueños quieren hacer el negocio nada más para recabar dinero, no quieren invertir, no quieren hacer un proyecto a largo plazo. Ellos quieren pronto, yo ya compré al equipo y ya quiero el mes que entra ya tener ganancia, ya no tener que desembolsar dinero, ya no tener que pagar, ya no tener que invertir en fuerzas básicas. Yo creo que el fútbol es un deporte tan benévolo, tan grandioso, que si nosotros nos preparamos para manejar un negocio transparente y productivo, lo podemos lograr. Entonces, hay que preparar también a los directivos. No nada más es tener dinero, porque muchos acá en México últimamente han aparecido millonarios de la noche a la mañana, y lo vemos en la cuestión política. O sea, Granier, no puede ser. Es un político que en un momento dado ya se robó todo el dinero del mundo. FEMAT en Aguascalientes, todos tienen cola que le pisen. Entonces, eso cunde en todos los negocios del país. Entonces, tenemos que procurar que México sea un país mejor preparado. Hay que ser directos y no andarnos con medias tintas. El problema de México en general es la educación. No tenemos educación. Si tuviéramos educación no habría corrupción, no habría tanto desempleo, no había tanto niño de la calle, ni tanta drogadicción, ni tanta delincuencia organizada. Y como dicen, hay delincuencia organizada, ¿por qué no se organiza la policía también? Te aprecio mucho tu reporte y tu punto de vista. Gracias, Omar. Hasta pronto. Omar Mendiburo. Hablaba pues de la educación. La que no tuviera, yo quisiera tocar el mes así brevemente con tu opinión, Carlos y Jorge, sobre el tema de jaguares. ¿Cómo les dieron la patada y cómo llegan? Esa es una muestra del desprecio que se tiene por la afición en este país. Cambian de sedes como si el aficionado no tuviera ningún cariño. Desarraigan equipos de tantos años como al Atlante, como al Necaxa. Los desarraigan de su lugar. Eso es, tú te imaginas, ustedes se imaginan a un Boca Juniors que un día dijeran ya no va a estar en el barrio de la Boca, lo vamos a pasar a Mendoza. A La Plata. Los matan, pero no es broma. Y finalmente yo quiero dejar una propuesta para que el fútbol mexicano mejore y no es nada original, es una copia, pero que había que adaptar al fútbol mexicano, un alto comisionado. Un alto comisionado que no vea por los intereses de los dueños, por los intereses del aficionado, por los intereses del jugador, que vea por los intereses de algo que se llama fútbol profesional. Espectáculo. Un alto comisionado sería excelente para que aquí mediara, oye, tú quieres vender tu equipo, ¿a dónde va? ¿Cómo hacen los norteamericanos? Acá no cabe, es mucho equipo para tal plaza. No hay población. Oye, el resto de los dueños no acepta al nuevo dueño. ¿Quién va a ser el nuevo dueño? ¿De dónde viene su dinero? O sea, un alto comisionado que vigile los intereses del fútbol, de todos los que conforman la familia del fútbol profesional, que son muchos, no nada más son los dueños. Eso para mí es una propuesta que aquí vuelvo a dejar después de 40 años estar insistiendo en lo mismo. Aquí hay un diputado que ojalá lleve el mensaje a quien tiene que hacerlo, hombre. Soy diputado en Guerrero, cuenta con que en Guerrero lo haremos, y cuando tenga la oportunidad de ser federal lo haremos. En la Cámara de Diputados, ahí hay que apoyar, hombre. Y hablando de legislación y hablando de diputados, creo que sí es muy importante lo que tocabas de mencionar en torno a un alto comisionado. Pero por sobre todas las cosas, que se respete la ley. Si nosotros tenemos leyes, si nosotros no las respetamos, pues entonces no estamos caminando así en ningún lado. Yo creo que aquí el mensaje muy claro es, podemos hacer las ligas que sean necesarias, podemos hacer los torneos que se nos ocurran, mientras no se respete la ley, en todos los sentidos. Y que no se respete por los dueños de los equipos, por las televisoras, por... No vamos a poder avanzar, no vamos a poder llegar a ningún lado. Sí al nuevo comisionado o al comisionado, sí a una liga más profesional o mejor, adecuada, más adecuada, pero todo con la ley en la mano. Si tenemos la oportunidad de respetar la ley, seguramente vamos a poder avanzar. Y en un futuro muy cercano tendremos mejores deportistas, tendremos mejores ciudadanos, como lo acaba de decir hace un momento nuestro compañero, nuestro amigo Omar, y tendremos, por supuesto, lo que nos interesa, mejor fútbol y mejor deporte. El balón en las manos. El balón en las manos de los que tienen la oportunidad de legislar en ese sentido. Gracias. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Carlos, un gusto verte. Gracias, Omar. Omar, hasta luego. Muchas gracias, nombre de todo el equipo que usted no ve, pero que es la parte más importante. Buenas noches. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ganar este campeonato! ¡Vamos a ganar este campeonato!